Villahermosa, Tabasco, 28 de marzo. El coordinador del movimiento de renovación nacional en Tabasco, Rodolfo Lara Lagunas, en rueda de prensa, informó que a quienes participan en el movimiento, se les ha pedido que lo hagan con estricto apego a la legalidad, respetando los procedimientos electorales establecidos por los órganos electorales. Después de la rueda de prensa comentó. Estabas a otro paisano, ahorita no, ahorita es un paisano contra el foreño, y es lo que me están diciendo algunos periodistas, no con el paisano. La otra, la grave crisis económica mundial afecta a México y afecta a Tabasco. Es una crisis que no vas a resolver de aquí a 1 de julio. Hay más de 10 millones de pobres con Felipe Calderón. Y obviamente está todo el país. Agregale más de ya de 60 mil muertos. Ya nadie sale seguro de su casa a la calle, no sabes qué va a pasar. 150, pero ahí era el Pentágono, ¿no? Sí, güey. Hay más de 12 mil desaparecidos. ¿Dónde están? Medio millón de obreros, de braceros que se van a tosar porque aquí no hay trabajo. 7 millones de niños que ni estudian ni trabajan. Un millón de niños trabajando en condiciones infrahumanas. Entonces, es un juego de veras desolador. Es una tragedia la que está pasando este país. Entonces, de aquí al 1 de julio, por mucho que repartan molinos, bicicletas, láminas, no van a poder. O sea, hay un sentimiento generalizado. Ya no es de conciencia, es un sentimiento afectivo, ¿sí? De querer un cambio, a ver si ahora sí respiramos mejor. Entonces, estas condiciones peores que hace 6 años, pues nos hacen más optimistas, porque obviamente el proyecto de Andrés Manuel tiene respuestas para ese diagnóstico. Y porque además, él ya demostró que sabe gobernar. Mira, hay líderes que son muy críticos, ¿no? Pero no han gobernado y entonces uno los elige, y a veces no lo hacen. Nos ha pasado en el partido. Que nos vayan a uno. Bueno, Andrés Manuel ya demostró que sí sabe gobernar. Algo muy bien evaluado en los cinco años de gobierno. Si tú vas a México, hablas con gente de ahí, a veces con taxistas, lo recuerdan. Y bien, ese programa que se ha generalizado ya en algunos estados que le han copiado de apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, a los discapacitados, pues es un acto humanista, generoso. Este país cada día va a ser de viejos. ¿Qué le vas a dar a esa gente? Que no tiene seguro social, que no tiene... ¿Qué es la mayoría? Los que recuerdan los limoneros, dando lástima.